¡Cambiaro en gorena! Música Llegaste como un rayo deslumbrante de luz Andaba por el mundo sin amor y quietud Quizás se les había refugiado El tema ruido de mi pasado Traías en tus ojos y en tus labios y en tu voz La cálida promesa de un destino mejor En tus manos y tus manos he juntado Y nuevamente pulpitó mi corazón Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Tú, beso era un grito de rencor En el tránsito final de mi desesperación Tú, beso, bajito se fumó Como bromas en el mar Para entregarme lo del sol Tú, mi miradero Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Tus besos, tus ternudas, tu emoción y tu fe En el tránsito final de mi desesperación En el tránsito final de mi desesperación Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar